Hola, somos el Team Britton y estamos en un Ovi de carreras de autos Veo un carro a morir ¿Qué se siente a ir mordiendo mi polvito? Wow, ¿por qué siempre traes a mi vez que no son míos? ¿Por qué? Exploté en el aire Ay, necesito recuperar el control de este coche Ok, nivel 14, voy a un nivel atrás de él Sí, ya la vi que viene ahí atrás Mira, le doy chance para que vaya primero Ay, ay, ay Oye, rampa está toda loca, ¿qué onda? Está como tú Me quedo acá abajo Ay, ayuda ¿Y qué número van? Ya me dejaron bien atrás, feos Sí, 24 Yo estoy en el 24 Y Frito va en él como en el 25 Ah, que lo dejaste, ¿verdad? Lo dejé para que no se viera mal en su video Pero él solito se hace ver mal No Sí, no No, estamos en el 28 Lo logré pasar Mira, mira, esos movimientos no los tiene ni Obama Ay, Dios Mira, 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 mira cómo me levanto Mira, eh, ya diste ¿Qué onda? ¿Por qué no cae? Deberías aprender de mí para que no choques, mía Es que no es que choques, es que me caigo Yo voy por el 36 Frito ya está muy adelante Para que se vea bien en su video Sigue diciendo así, sigue diciendo así Apoyo entre amigis Me encanta Sí, claro El team gritó en un nido, jamás será vencido Enderísame Esto es hielo Esto está pegajoso No ¡Resbaloso! Oh Mira, se puede ir más rápido con este coche Ay, pero no Está muy caro Mira Voy bien No, no voy bien Porque siempre que decimos que vamos bien O que qué fácil En ese instante pasa algo y Sí, yo que no habíamos llegado tan lejos Nunca había llegado tan lejos ¿En qué nivel van? Les dije Se compró el carro Yo estoy No me compré nada Se compró el carro que va rápido No es cierto Es mi coche No es cierto, mentiroso O sea, su coche originalmente va más rápido que nosotros No Claro que no Sí El que va más rápido tiene forma como de De coche de carreras Y el mío es normalito No puedo creer El mío es muy normalito Pensé que esto era una competencia justa Es que ya le dimos chance, ¿verdad, Mía? Ya le dimos mucha chance Sí, ya, o sea, ya Ya frito Ya te luciste, ya, ya Sí Ya van Es A ver, esto es ¿Qué? Esto es apoyo, ¿qué? ¿Individual o en equipo? Dos contra uno A ver, ¿qué? Muéstrales cómo triunfo, Pauli Mira, muéstrales, muéstrales No Mi cochecito es moradito Para referencias, ¿eh? ¡Qué diarrafasora mía! Yo me voy a ganar el respeto del público Erzy, ya se había pasado esto en su directo de TicTic No, se lo había llegado hasta el nivel 23 Creo Dije que yo se lo había pasado No es cierto No, pero no había llegado yo tan lejos A mí no nos invitó al directo de TicTic ¿Ni nos dijo qué? ¿Ni nos voy a invitar si lo hago? ¿Ni nos dijo qué? Ah, 70 Apenas Oigan, me siento muy solita tan adelante ¿En dónde estás? Pero estamos juntos ¿En qué nivel estás? En el 80 Pauli ha dividido la pantalla para que nos veamos todos juntos los tres ¿Y Pauli, yo? ¿Yo? ¿Yo? ¿De yo? ¿Sí? ¿Ahora la dividí? ¿Sí? ¿Cuándo la dividí? Exactamente Lo que estoy pensando Ah, la tenía que dividir, dice ¿En qué nivel vas, Mia? Está muy relajante En el 80 Paoli es como el miembro secreto del Team Grito, ¿no? Porque la que trabaja en las sombras La tenemos en el sótano Oh, mira, ya alcancé a ir Sí, hola Hola ¿Cómo tal? Ya no estás bolita, ahora yo estoy contigo Ay, gracias Pero ella no quiere que yo la acompañe a sufrir Sí Oigan, se derrapa el coche en esto ¿Cómo se pasa? Yo te espero aquí en movimiento Ah, es en el de enfrente entonces Ay, me caí Uy, si me caigo Algo estoy haciendo mal ¿Qué estoy haciendo mal? Algo estoy haciendo mal Ah, es en el de abajo Ah, no, este es frito No, ya llegó Adiós ¿Ya llegó? ¿A dónde? Pero Ya llegó a nuestro nivel Creo que el secreto de aquí Es ir lento No Mira, otro nivel moradito Diferentes tonos de morado Ya me quedé atrás otra vez No sé cómo pasa esto Es que esta cosa se Esta cosa se mueve Sí Véanlos, véanlos Cómo empiezan con Espérate, es que este nivel sí está ¡Este nivel sí está! ¡Aaah! A ver, ¿quiénes hay otras? A ver, voy a esperar a que A que A que estén cerca Oye, Ersi ¿Cómo pasaste el ¿Qué nivel? 81 Este No sé cuál era Es por el medio Ajá, creo que hay que pasar En medio Porque tiene en medio Unos anillos que giran Y a los costados Las paredes Están todas Ah, pues nada más Le calculas que Se sincronicen los anillos Para que te dé como un Como que un camino Entero No sé Ahí Pabli les va a mostrar Cómo pasé Ah, que no lo quiere decir ¿Sabes qué? Ya les dije cómo Que tienen que esperar A que se sincronicen Los anillos Para que les dé un Un caminito Y se vayan seguido O sea, es cuestión de Timing Cuestión de timing No hay una de Salir a Como se llama Salirse, pasar Ni Ay, Dios mío Ah Ah, no sé Yo no puedo ver Dónde están Bien norteña Ay, sí me salió El tono, ¿verdad? No puedo ver dónde están Yo no puedo ver Dónde están Yo no sé Hay que pasar lento, Mia O sea, sí se puede No, ya lo intenté Voy a comerme Mi gelatina En lo que llegan aquí Ya pasé Es lento Pero por la orilla mía Ok Bueno, yo sí pasé A lo mejor sí es en medio Como decía Erzy Ay, qué rica gelatina Qué rica gelatina ¿En qué nivel van? Todavía que los estoy esperando Vean qué malagresías Se te va a atorar en el esófago Los estoy esperando ¿Pero en qué nivel están? Estoy en el... Tu mamá No es cierto En 93 Pelada grosera Acúsala con tu mamá, Brito Bueno, los voy a esperar En el 99 Ah, o sea Nos vas a sufrir Porque no se va a dar cuenta Ay, mi fashionalidad ¿Por qué? Qué bueno Eso te pasa por andar De burlona De burlona y competitiva Por no esperar a tus amigos ¿Ves? Y los estaba esperando ¿Verdad? Que sí, Pauli Tu viste que yo Los estaba esperando Sí Ah, mira Ya llegó ¿Ves? ¿Cómo sí te esperé? Yo no veo nadie en el 90 Pues no Porque estamos en el 94 No Nel, nenel Tú dijiste 90 Y ahora resulta Que ya están en el 94 Dije 90 Que los iba a esperar En el 99 Gracias a los Frito Amigos Inmortales Por su membresía VIP Abrazos a Inkyu Miri It's Kevin Mina Minari Y Rose Continuemos Así ¿Por qué le hace como Como caballo? 97 ¿Pero? ¿Qué es este? Ay, te odio juego Ya estoy en el nivel Rainbow En el 99 Aquí los espero, eh Ahí los veo Por atrás Cuando se acerquen Compraste Pasar niveles, ¿verdad? No Ahora no ¿Ahora no? ¿Ahora no? No compres Ya nada más faltan dos No Paso del 99 Al 100 La 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 ¡Mira! ¡Mira! Es como El último nivel Del Mario Kart ¡Qué bonito! Ah, yo quiero un Mario Kart en Roblox Se me hace raro que aún no lo hayan hecho Pues copyright, tal vez ¡Copyright! Pero le puedes poner otro nombre Sí, lo podrían hacer similar, ¿no? Solo basarse ¡Win! No, pero el donde tienes que tocar es donde dice win Mira No es cierto ¡Ay, me caí! Me regresó al principio Ya ves si era el win Así que yo gané Yo me gané el respeto de todos Sí, brito, sí, dice Erzy Sí, brito Está bien Brito, amigos, sí, brito, amigas ¿Qué les pareció este hobby carrera de coches? ¿Quién ganó? ¿Ganó Erzy o gané yo? Yo crucé el letrero que decía win Erzy llegó primero a la meta Pero yo llegué el cartel Sí Está bien Ay, ya, no se pelen Gané yo Gané yo, no se pelen Ganó Mía Mía ganó el tercer lugar La perdida Ganaron los subs porque Si te reíste, ganaste Una sonrisa Si comentas, ganas Si dejas tu like, ganas En los comentarios Esto te pasa Robux si comenta Oh, shit Patrocinados por Mía Patrocinados por Mía Exacto Por eso Amigos y brito, amigas Recuerden dejar su poderoso like Y su sensual comentario Nos vemos la próxima Con más videos de Roblox en el canal Y recuerden pasarse por el canal de mis amigos Que va a estar aquí abajo en la descripción del video Cuídense mucho Adiós Bye Se manejen con precaución No como la loca de Mía Uy